Hay que idílico por la mañanita, preparando la ruta, por el cafetito. Hace un frío, no voy a poder haber preparado esto en casa. Muy buenos días desde Melon Bikes. Muy, muy, pero que muy nublados. Ah, no, es un pato. No, un cormorán. ¿Recordáis aquellos tiempos? Muchos de vosotros sois un pelín más jóvenes que yo. Y no recordaréis lo que era, a lo mejor, Windows XP o... Los primeros programas que hubo para intentar hacer las cosas simples, que las hacían muy complicadas. Tenías que hacer cursos para saber utilizar los programas. Cursos. Para utilizar un simple programa había que hacer un curso. Bueno, pues esa es la sensación que tengo muchas veces cuando descargo aplicaciones de mapas o de rutas. Abres la aplicación, la miras así y dices... What the... Quitando aplicaciones muy complejas, no sé, pues para investigación o para ese tipo de cosas, todas las aplicaciones, tanto de Android como iOS, han ido a mejorar la experiencia de usuario, hacerla más sencilla, hacerla más agradable, hacerla más rápido, si cabe. Una aplicación, cuanto más fácil de utilizar, pues más rápida de utilizar es y más satisfactoria. Y hoy es a lo que vamos. Os voy a explicar una aplicación, muchos conoceréis ya, pero creo que hay gente que no la conoce todavía. Se llama Mappy. Como ya ha sido actualizada el inglés también en iOS, pues creo que puede ser útil. Si vais a hacer escalada o rutas muy complicadas, no es la aplicación para vosotros. Esto es una aplicación ideal para cicloturismo, para senderismo, para hacer, me da igual, grandes recorridos o el Camino de Santiago. ¡Alto! ¡Alto! Para, 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 para. Antes de seguir con todos esos detalles, ¿por qué no me dejas explicarte un segundo qué es lo que para mí hace esta aplicación sea genial para el uso que le doy? Empezamos visualmente. Simple, bien clara. Es como abrir un Google Maps más completo, con caminos, senderos, puntos de interés. Todo bastante claro y sencillo. Punto número 2. Multiplataforma. Lo puedes utilizar en el ordenador de tu casa. Lo puedes utilizar en un portátil. Lo puedes utilizar en una tableta, en iOS, en Android. En un móvil, por supuesto, porque eso es lo que vamos a llevar con nosotros. El planificar rutas. Genial. No solo me da un perfil de elevación. Me dice el tiempo estimado. ¿A qué hora voy a llegar? Me da indicaciones si quiero en el camino. Puedo añadir puntos de interés. Puedo añadir fotos. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que, ya que lo puedo utilizar en todos los dispositivos, lo puedo sincronizar con una cuenta. Significa que todo el planning que yo haga en un ordenador, lo tengo instantáneamente en el móvil. No hace falta andar con archivos, ni con tarjetas, ni con nada de nada. ¿Cómo no me va a gustar el precio? De momento, esto no cuesta nada. Cero. Gratis. Bueno, y vamos con la aplicación propiamente dicha. Y al abrirla, veréis que es una especie de Google Maps, pero un poco más intuitivo y con ciertos detalles que nos interesan. Como digo, a simple vista vais a ver identificadas lo que son carreteras, caminos, senderos y todo por lo que se pueda transitar andando. Sí, dejarme deciros antes que hay, lo he comprobado ya, hay ciertos senderos que todavía no aparecen. Esperemos que en siguientes actualizaciones aparezca. Podemos utilizar la vertical o horizontalmente y tenéis principalmente arriba a la izquierda un botón de play verde que es simplemente si queremos empezar a registrar la ruta. Esto no lo suelo aconsejar, a no ser que de verdad lo necesitéis para algo o conozcáis perfectamente la capacidad de batería que tenéis, tenéis baterías externas de sobra. Debajo de ese botón tenéis tres botones. Debajo de esa tecla de capas tenéis una tecla como una brújula que lógicamente lo que hace es orientaros o mover el mapa con la brújula. Y debajo tenéis unas rayitas que es de lo más importante donde tenéis un montón de opciones que ahora os explico. Importante de esta aplicación que os podéis registrar en ella con nombre de usuario y una clave y de esa manera podéis, uno, guardar rutas, planear rutas y guardarlas, puntos favoritos o puntos que queréis guardar en la memoria y importante que lo podéis sincronizar tanto en teléfonos, tabletas e incluso en página web. Eso es muy práctico porque en casa podéis tranquilamente planear una ruta, tenerla diseñada y la guardáis y automáticamente cuando abrís el móvil la tenéis sincronizada. Bueno, una vez estáis sincronizados, veis que tenéis, viene en inglés pero es bastante simple, que son lugares y rutas y podéis grabar tanto actividades como lugares y rutas. Route planning. Pues obviamente es planear una ruta. Te pregunta si vas a ir en coche andando en bicicleta, te da un montón de alternativas. Le dices dónde, te va a dar como una opción, dónde estás ahora mismo y dónde quiero ir. Pues me da igual, ponemos peñafiel, da buscar, ya nos la ha localizado y ahora nos está buscando andando la ruta más correcta. Ya nos da debajo el profile de elevación. Podemos guardarlo como favorito o podemos compartirlo, lo cual es bastante interesante. Y veis que arriba a la derecha tenéis una tecla para cambiar el sentido de la marcha. La misma ruta que hemos hecho de un lado a uno, podemos cambiarla e ir hacia el otro. Planear un viaje. Esta opción simplemente nos da un poco, pues una opción de una ruta circular desde donde estamos. Genial la opción de mapas offline. Yo los tengo descargados, pero tenéis mapas de todos los países. Yo tengo descargados los de España. Y luego tiene una opción, first aid, que es un poco de una opción de llamar a emergencias, buscar ayuda cercana y luego tenéis una serie de consejos según lo que os ocurre. Unos consejos muy básicos, pero bueno, ahí están. Y luego tenéis al lado derecho, podéis buscar, os da la opción de buscar cosas o directamente qué queréis buscar o el historial de búsqueda. En resumen, una aplicación desde mi punto de vista muy sencilla, visualmente es agradable de utilizar, no tiene complejidad alguna. Yo no suelo grabar ruta, pero es una aplicación que me ayuda mucho, la suelo consultar de vez en cuando. Me gusta mucho el tener una cuenta de usuario y que puedas compartirlo con otro usuario. Podéis compartir localizaciones, rutas, formas de localizaros entre vosotros. A esto le añadimos el precio, que de momento esto es gratis, así que yo al menos lo voy a aprovechar. Bueno, voy a ver alguna sugerencia y me voy por ahí. Y os dejo tranquilos un rato.